Mundo Obrero Radio, una voz para la mayoría social. Mundo Obrero Radio se ha desplazado a Marsella para participar en dos importantes eventos. El primero es el segundo encuentro de Europa, América Latina y Caribe, en el que se han valorado las distintas experiencias de tanto el Foro de Sao Paulo como el Foro Social Europeo. La segunda, el Foro de Marsella, en sus jornadas constitutivas del día 10 y 11, en las que estamos, y en las que se intenta poner en marcha un espacio unitario, un espacio de confluencia, un espacio de diálogo de las distintas fuerzas políticas y sociales y sindicales europeas en el marco de buscar una alternativa al neoliberalismo y una confrontación clara con el ascenso de las ideas de ultraderecha y fascistas. En estos días realizaremos determinadas entrevistas, distintas entrevistas a otros actores, a actores de personas que, en representación de las distintas fuerzas políticas y sociales en España y en Europa, están participando en el Foro. Nos encontramos con Maite Mola, vicepresidenta del PIB y miembro de la permanente del Partido Comunista de España. Estamos en las jornadas, podemos decir que iniciales, del Foro de Marsella, un foro que se vive con expectación y esperanza según las intervenciones que hemos visto en el día de ayer. ¿Qué objetivo se marca al inicio de este foro y con qué expectativas? Bueno, el objetivo fundamental que tenemos con este foro sería medir un poco el grado que tenemos de aproximación entre las diferentes familias políticas que existen actualmente en Europa. llegamos del lado del progresismo, del ecologismo y de la izquierda. Ver qué temas comunes tenemos, qué punto de unidad, para ver si es posible construir algo estable. Este sería el primer objetivo del foro. También hay otros conceptos que se barajaron ayer, como que era confluencia de la izquierda, unidad, alianza, que se han ido escuchando estos días con bastante fuerza y contundencia. ¿Se puede decir que la unidad es ya un frente antioniliberal? Bueno, yo creo que no. Yo creo que todavía no hemos llegado, desgraciadamente, a un avance tan grande. Yo creo que lo que sí que hemos llegado es a darnos cuenta, con cierta sorpresa incluso, que la izquierda, digamos, la parte de la socialdemocracia no ligada al neoliberalismo y los verdes, digamos, más progresistas, resulta que parece que tenemos muchos más puntos comunes de unidad de los que creíamos. Y, sobre todo, en un debate abierto, sin ningún tipo de ideas preconcebidas, nos hemos dado cuenta de que todos íbamos más o menos repitiendo las mismas respuestas. Se ha hablado de objetivos y propuestas en este foro, en algunas intervenciones, ya se han ido realizando algunas cuestiones. ¿Cómo enmarcarías o cómo ves los primeros pasos de este espacio? Bueno, yo creo que los primeros pasos son mucho más positivos de lo que nosotros pensábamos inicialmente. Tenemos una idea preconcebida y, además, real, de que en las diferentes familias europeas, de la parte, digamos, progresistas, de izquierdas, etc., hay mucho sectarismo entre nosotros. No hablo de una parte solo, si de unos hacia los otros. Y lo que realmente parece que nos estamos dando cuenta de que es un sectarismo también producto de la falta de diálogo, de la falta de espacios comunes. O sea, que parece que hablamos en el Estado español unos con otros, en Francia unos con otros, perdón, en Grecia unos con otros, pero que hasta ahora no hemos sido capaces de encontrar un espacio europeo común porque hemos pensado que era difícil, pero luego resulta que no es para tanto. Disculpadme. Tranquila. Hay una pregunta que se suscita tras todos los debates y es, ¿hay alternativas al neoliberalismo? ¿Hay alternativas al modo de vida que nos quiere imponer el capitalismo? Bueno, yo creo que eso más o menos, sí que tenemos claro que las respuestas sí, incluso las tenemos escritas. Cuando, digamos, en este caso hay elecciones europeas y los verdes se presentan, una parte de la socialdemocracia socialdemócrata real y luego todo el espectro de la izquierda, damos alternativas. Es cierto que no son las mismas, es cierto que hay diferencias entre los que unos y unas pensamos que la Unión Europea es un producto caduco, que ya no sirve y que en todo caso hay que construir otro modelo regional con corrientes que creen que todavía esa Unión Europea es reformable. Por tanto, hay diferencias, pero lo que no hay la más mínima duda es que estamos de acuerdo en que esta Unión Europea no puede seguir así y luego cada uno le damos diferentes formas. Pero también es cierto, y eso hay que decirlo claramente, que ahora el problema más grave que tenemos es el de la relación de fuerzas, porque nosotros podemos tener una alternativa energética, una alternativa a la vivienda, una alternativa a la banca, una alternativa a los servicios públicos. Más o menos esas alternativas pueden ser comunes, pero si no somos capaces de cambiar la relación de fuerzas en Europa y conseguir tener mayorías en países, en las instituciones, pues difícilmente vamos a poder cambiar las cosas. Hay una preocupación en toda Europa, también según las distintas intervenciones que hemos ido viendo en el foro, y es el aumento del fascismo. ¿Cómo combatirlo? Bueno, realmente el aumento de la extrema derecha e incluso de la derecha en general en Europa, ahora mismo tenemos que reflexionar mucho en combatirlo acercándonos a la gente. El fascismo siempre se ha nutrido de la parte populista para con consignas claras, sencillas. Por ejemplo, Marine Le Pen dice, yo no estoy contra los emigrantes, pero no hay trabajo para los franceses, por tanto no pueden venir. Entonces tenemos que destruir ese modelo, ese relato. El relato que tenemos nosotros que dar desde la izquierda es, ¿por qué hay emigrantes? Estoy poniendo un ejemplo. Buscar las causas y entonces atacarlas y dar soluciones. Pero también es verdad que sobre todo la izquierda tenemos que intentar explicar las cosas a un nivel que se nos pueda entender fácilmente. Tenemos que volver a ser, digamos, militantes. Tenemos que ir a repartir por los barrios, tenemos que ir a hablar con la gente a las casas, tenemos que volver al concepto de la militancia que teníamos hace no tantos años. O sea, hace unos pocos años ese concepto de militancia, porque nosotros también podemos explicar de una manera sencilla a la gente por qué hay emigrantes, hay guerras, la gente se va, los están matando. Pero en vez de eso estamos haciendo grandes discursos, grandes líneas, en vez de dar respuestas concretas. Y si me permites, también creo que tenemos de una manera muy precisa que hacer una autocrítica, porque es muy necesario y es fundamental trabajar más con los movimientos sociales y trabajar más con los sindicatos. Y yo creo que este foro también es útil para eso, porque resulta que ahora está hablando, en este momento, un sindicalista belga, es el que está introduciendo el panel. Lo estoy oyendo a Nico Cue, de los metalúrgicos belgas, introducir el panel, pero es que lo que está diciendo Nico Cue es lo mismo que puede decir Pierre Logue ayer. Por tanto, ¿cómo atacas, digamos, a la extrema derecha? O sea, haciendo más izquierda, dando más explicaciones, siendo más didácticos y trabajando con más gente. No es fácil, no es fácil. Bien, ¿alguna cuestión más que quieras expresar sobre el foro? Bueno, para mí la cuestión más importante de este foro sería que realmente, cuando salgamos de aquí esta tarde, tengamos un grupo de trabajo que va a preparar el siguiente foro y un grupo de trabajo que ya con una fecha de reunión, que de tal manera que el próximo año, este foro primero que hemos hecho, sin saber muy bien qué iba a pasar, realmente todas y todos los que hemos venido, queramos volver a venir, y no solo esos, sino aquellos y aquellas que no han venido, porque es verdad que tenemos unas 80 organizaciones entre partidos, movimientos, sindicatos, aquí de toda Europa, pero tenemos que aspirar a más. Entonces, si somos capaces de salir de hoy aquí con esa propuesta, digamos, de el grupo que ha trabajado hasta ahora más otra gente va a reunirse en diciembre para convocar el siguiente foro, eso sería ya un enorme triunfo, porque demostramos que somos capaces de hablar juntos, de dialogar juntos y además de tener vocación de continuidad. Para mí eso sería lo fundamental de estos días pasados aquí en Marsella. Muchas gracias, Maite. Muchas gracias a ti.